Hoy, 5 de mayo de 2023, nos reúne un motivo de celebración. Se trata del décimo aniversario del Centro de Acompañamiento al Paciente Oncológico, Asociación Civil, que surgió en medio de circunstancias difíciles, de esas que nos sorprenden cuando llegan, que nos conmueven, pero que nos empuja a aferrarnos con fuerzas a la vida. Nos acompaña en este encuentro la Secretaria de Gobierno, Modernización y Turismo, Belén Aragón, en representación del señor Intendente de la Corte Zapala, Carlos Kochman Irizar, quien por imprevistas laborales no puede concurrir a este evento. Gabinete Municipal, integrantes de la Asociación Civil Centro de Acompañamiento al Paciente Oncológico, director de la Fiscal Zapala, Darío Piccoli, integrantes del BUSET, director médico con ciencias EMIC, Rodrigo Barrago Fete, director de consultorios oncológicos Zapala, Juan Manuel Polverini, defensor del pueblo, medios de prensa. En el año 2007, una vecina de Zapala, Ancho Montenegro, inició su tratamiento oncológico en la ciudad de Nauquén. Esta situación puso de relieve los costos emocionales, físicos y económicos, implicados en el hecho de tener que trasladarse a otro lugar para conseguir atención médica. Esta experiencia, compartida con conocidas y amigas, entre ellas Susana Estela y Gladys, dejó al descubierto la necesidad de contar en Zapala, con un centro de atención que evitara a otros vecinos de la ciudad tener que trasladarse hacia Nauquén Capital para llevar adelante el tratamiento oncológico. De esta manera, el grupo se planteó como objetivo organizarse y buscar los medios para concretar ese centro. Sus primeros encuentros dieron origen a lo que hoy conocemos como Asociación Civil, Centro de Acompañamiento al Paciente Oncológico. En mayo del año 2013, se formalizó la creación de esta asociación civil que cuenta con personería jurídica y declaración de interés municipal desde entonces. El centro se materializó mediante la construcción de su sede en un terreno cedido por la Municipalidad de Zapala. Es preciso destacar que en la concreción de ese gran logro tuvo un papel fundamental el aporte monetario donado por un vecino de la ciudad que ya no se encuentra entre nosotros, el señor Oscar Izazi. Así, desde sus inicios, Capo tuvo como horizonte de Zapala, localidad con una ubicación geográfica estratégica, cuenta con un espacio destinado a la atención de pacientes oncológicos, ambulatorios, residentes en Zapala y en zonas aledanas. Recorridos sus primeros 10 años de vida, Capo cuenta con 250 socios activos y ha llevado adelante innumerables acciones para visibilizar los objetivos. Este hecho sumado al invalorable apoyo del UNSEC y al acompañamiento de diversos espacios gubernamentales y privados, renuevan las esperanzas y el deseo de continuar trabajando para que pronto Zapala cuente con el funcionamiento pleno de la Sala Oncológica. A continuación, convocamos a una de las socias de Capo, la señora Patricia Barmento, a dirigir unas palabras a los presentes. La historia de esta asociación civil sin fines de lucro tuvo su origen a partir de la experiencia de Angie, quien en sus viajes listaría la capital provincial para cumplir con su tratamiento oncológico, entendió que la ciudad de Zapala bien podría contar con una zona y una sala para pacientes que batallan contra esta dura enfermedad. Esas ideas compartidas con ese grupo de amigas, audaces mujeres, las primeras socias de Capo fueron los pasos iniciales de esta asociación que hoy celebra su décimo aniversario. La tarea de Capo está a la vista. Innumerables gestiones ante autoridades provinciales y municipales, diversas actividades de difusión y prevención con el hospital local, campañas para recaudar fondos y así contar con la conocida hoy Casita de Capo. Todo lo anterior son razones suficientes para agradecer a cada uno que desde diferentes espacios hizo y hace posible llegar a este décimo aniversario. En nombre de todos los socios y colaboradores de Capo en este día, deseamos agradecer en primer lugar a la doctora Soledad Martínez, quien en su momento concretó la entrega del lote donde se construyó la sede. A las autoridades provinciales, al señor Intendente Carlos Cosman Irizar, porque priorizar el bienestar de sus vecinos y más cuando se trata de temas de salud, fueron para él un centro nodal de responder con premura a nuestras solicitudes. A las autoridades del Hospital Zapala, a los comerciantes, artistas y vecinos en general, que en diferentes momentos nos acompañaron y acompañan en las actividades que permanentemente y continuamente llevamos adelante. Recordamos a Oscar, a Oscar Izzazzi, quien gracias a su importante donación realizada en memoria de su difunta esposa, Marta Pesqueira, hija directa de un médico muy conocido de la ciudad de Zapala, posibilitó la concreción de la sede que hoy es nuestro albergo. Sabemos que los procesos no son sencillos y que llevan tiempo, y aún así la sala oncológica en Zapala está en marcha, y esperamos que muy pronto su funcionamiento sea pleno. Señora Norma Serrano de Salvatori, presidenta de LUNSEC, para usted nuestra gratitud infinita por su permanente y generosa asistencia y compañía para que a través de sus gestiones un grupo de profesionales de la ciudad de Neuquén se hayan animado a llevar adelante este proyecto en nuestra ciudad. Capo cumple 10 años. Acá no se detiene ni se para. Por ello, nuestro pedido a las autoridades y a los vecinos y vecinas de Zapala, ayúdennos a ayudar. Muchas gracias. A continuación, invitamos a la Secretaria de Gobierno, Modernización y Turismo, Belén Aragón, a dirigir unas palabras. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, es un honor, un orgullo estar ante ustedes en representación del Intendente, que bien dijo Andrea, no pudo venir por cuestiones inherentes a sus funciones. El Ejecutivo es así. Te sorprende día a día con cosas no programadas y, bueno, lamenta no estar acá. Yo siempre dije, atravesada por diferentes situaciones familiares que tienen que ver con esta enfermedad que es el cáncer, que en cáncer no es sinónimo de muerte, sino sinónimo de lucha. ¿Y qué mujeres de lucha que tenemos hoy en esta sala? Norita, Angie y todas las compañeras de esta lucha que incansablemente, fijándose un propósito de ayudar, fueron atravesadas por diferentes situaciones y circunstancias. Acabamos de firmar un convenio desde esta gestión municipal con un firme compromiso de ayudar, este pedido que hacía Patricia. Y nos va a tener siempre en la misma vereda este compromiso y esta lucha. En la lucha y en la vereda de luchar por el más desprotegido, por el que menos tiene, y no desde la vulnerabilidad de la cuestión económica que es importante, sino también del espiritual, de lo emocional. Nos va a tener siempre en la misma vereda y eso que no quepa la menor duda. Diez años de tanto esfuerzo, yo Angie la conozco hace tantos años, muchísimo más que diez años, y he visto a lo largo de las diferentes funciones que he desempeñado como concejal, como defensora del pueblo, su lucha. Sé particularmente de su lucha y del acompañamiento, porque claramente ella preside, ella está a la cabeza, pero ella no está sola. Ella está acompañada de un grupo de mujeres que lucha a la par de ella y que la sostienen y que la acompañan y que la hacen permanecer incansable en esta lucha que es día a día. Porque si no es por la limpieza del predio, que es algo menor, es por algo mucho mayor, por llevar adelante el funcionamiento de esta sala tan esperada, no solamente por los zaparinos, sino por todo lo que conformamos la zona centro. Entonces, mi felicitación es también a ese grupo de hombres y de mujeres que acompañan a Angie en este proceso. Este proceso, como decía Patricia, claramente es un proceso, es un proceso de construcción y que no les quepa la menor duda que en estos procesos de construcción y en esta gestión municipal creen que tienen que ser colectivos. Y en esa sintonía nos van a encontrar siempre, en la lucha colectiva. Bueno, feliz cumpleaños y a disposición para lo que necesitan y por siempre que dure esta gestión municipal. Muchísimas gracias. En la celebración del décimo aniversario de este centro que poco a poco ha logrado instalarse en el corazón de la comunidad local, referentes del mismo harán entrega de un diploma de agradecimiento al señor Intendente. El diploma en su contenido expresa lo siguiente. El Centro de Ayuda al Paciente Oncológico, CAPO, en el año de su décimo aniversario, desea reconocer y agradecer el acompañamiento constante y comprometido de nuestro socio y padrino, el señor Carlos Copman Irizar, Intendente de la Ciudad de Zapala, a favor de la causa esencial que promueve esta organización, abrazar con fuerza y amor a la vida. CAPO, 5 de mayo, 2023. CAPO, 5 de mayo, 2023. Gracias.